¿Aquí no hay nadie? Aunque mis hombres son científicos de gran talento, nuestros intentos de operar nuevas tecnologías bajo simulación táctica han resultado catastróficos. He llamado a Saris por la frecuencia Z. ¡Volvemos a encontrarnos, comandante! Hola, Saris. ¿Cómo te va? Mejor que a mi cliente. No activó el escudo neutrónico de la nave con tanta rapidez como yo esperaba en nuestro último encuentro. Sí, bueno, verás, quisiera decir que siento lo que sucedió entonces. Todo aquello fue... solo fue un malentendido. ¡Dadme el dispositivo o destruiré vuestra nave! Verás, me gustaría, pero señor Saris, digo, Saris, no sabemos lo que es, ni siquiera dónde está. ¡Tenéis diez segundos! ¿Yo no diez segundos? Bueno, eres la monda, tío. De acuerdo, me rindo. Tuyo es para siempre. Dame un minuto, lo meto en una caja y te lo envío. ¿Vale? ¡Wen! No os asustéis, he tratado con él antes. Es tan estúpido como feo. Ven aquí. No. Jason. ¡Ahora no, Wen! Siéntate, siéntate. ¿No puedes asustarme? Vamos a lanzarle todo lo que podamos, ¿vale? No. Jason. ¡Ahora no, Wen! Ven, pulsa los botones rojos y lanza todas las armas contra él, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, Wen. Ponme con él. Eso intentaba decirte que aún estás con él. Puede que no sea tan estúpido como feo, comandante. Te hice la señal de cortar. No, me hiciste la de estamos muertos y estoy de acuerdo contigo. Como si yo supiera cómo cortar esto. ¿ NFL quiero? Bueno, yo supiera que no se avó. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo.